Muy buenas tardes a todos, soy Traxon y ustedes bienvenidos al cuarto diario de desarrollo del mod Imperatrix Victoria Locura de diario de desarrollo, tío, en plan, es del Imperio Otomano y tal, pero es masivo, en plan... En plan, se ha ido la olla, tío Bueno, en fin, han trabajado con gente, con turcos y tal, para clavarlo un poco más, está un poco más cambiado el mapa Ya hay nuevos países y distintas cosillas de la región que nos van a ir explicando, ¿vale? Bueno, aquí veis un vistazo general al panorama, al mapa del Imperio Otomano, ha cambiado bastante Y este es un poco el mapa mediterráneo, que ha cambiado también, sigo viéndolo como un poco raro, tío ¿No notéis que está como un poco achatado de este a oeste? En plan, se me hace muy raro ver a Francia y a España así, bueno, por supuesto, Italia, etcétera, ¿no? En plan, que se ve como un poco achatado todo, tío, debe ser por alguna limitación del juego a la hora de hacer el mod Igual, es que se han pasado en un mapa distinto, ¿no? Vete a saber, tío, pero bueno Me pregunto si Marruecos y España estarán conectados, o sea, si Gibraltar será un paso de tierra ¿Hay un Imperator? ¿Juraría que sí? ¿Juraría que sí? Pero bueno, aquí está un poco el vistazo al mapa del Mediterráneo Y aquí echamos un vistazo al sultán, el reino augusto de Mahmoud II Osmanlí Bastante guapo Y por fin me da la sensación de que no es un romano disfrazado, ¿sabéis? En plan, me transmite este tío que es un turco, tío La barba supongo que hace mucho, ¿no? Y la ropa, por supuesto Pero joder, en plan, es que muchos, tío, te da la sensación de que no lo eran Aquí vemos un vistazo al mapa diplomático de los otomanos Están muy tochos, están jodidamente tochos Hay un montón de vasallos y de sistemas de vasallos Están tomando mucha ventaja del sistema de vasallos de Imperator Rome, que es muy variado Me sorprende que aquí dicen, hablan del mandato de Constantinopla Juraría que se llamaba Estambul el país a estas alturas, ¿no? O sea, Estambul, ¿no? A estas alturas, en fin, la de palabra Es masivo, ¿eh? El Imperio Otomano a estas alturas Todos estos son vasallos, lo que está en azul clarito son vasallos, ¿vale? Bueno, nos explican qué tipo de vasallos son En primer lugar, los tributarios Los tributarios pagan impuestos Pero no sirven a las guerras Y son Túnez y Argelia Los más lejanos, supongo ¿Tiene sentido? Nos hablan un poco de quién manda en cada sitio En el caso de Túnez manda En el Belayato de Túnez manda Mahmoud Husainid Tenemos luego por otro lado los feudatarios Que es Muntafik Un estado tribal en el sur de Irak Gobernado por su emir Tenemos los estados clientelares Que pagan impuestos Y pagan también apoyo militar Estos que dan soldades cabales Dan manpower Son Egipto, Trípoli, Kuwait Y finalmente Masawa Un reino en el Mar Rojo Y Yusuf Karamali Gobierna en el Belayato de Trípoli Ahí está Otro tipo de vasallo que tiene el Imperio Otomano Son los Las gobern... Los... Las gobernanzas Gobernadurías mayores Son Balak y Moldavia Tienen la diplomacia muy restringida Es lo que nos dicen al respecto Finalmente Los protectorados Con Zeila Que es un reino en el... En el Mar Rojo también Y los aliados subsidiarios Que son Harar en Etiopía Y el reino de Sumatra de Aze Que está también Pues por el... Por... Por África Aquí lo vemos de hecho ¿No? Dios santo Es masivo El... El... Me gustan mucho más los colores De lo que estuvimos viendo en diarios previos Me gustan mucho más los colores de los países Ahora que sabemos cosas como que Si... Un país es rojo, amarillo O verde en este caso Es que son dependencias de otro país Como España El Reino Unido O la... El propio Imperio Otomano Y la demografía del Imperio Otomano Bueno, por supuesto Eh... Las zonas montañosas son lo más despoblado ¿No? Y conforme más nos acercamos a la costa Hay más población Muy chulo, tío Muy, muy chulo Vemos la demografía del país Dividido por supuesto en turcos En sunnis Y en total de un 4.718 de poblaciones Esto no sé a qué hace referencia Entiendo que es el tipo de población Diría que es la cultura Pero no sé exactamente No, la cultura es esto Esto entiendo que son las clases sociales En blan Campesinos Nobles, etc A ver qué clases sociales hay en el mod Tengo mucha curiosidad por eso Vemos a Mehmet Ali Kavali Que es el pasa albano Es el que gobierna en Albania, chicos Está reconocido como el padre fundador De la monarquía moderna De Egipto Aquí vemos el delta de Egipto Es súper bonito, tío El puto moz Es precioso Es muy, muy, muy bonito Dicen que vemos algo en el norte, ¿no? Estamos viendo Serbia Bulgaria Grecia Hay un microestado aquí Creo que es jugable Nos hablan de Janina Ah, Janina es un poco Lo que ocuparía el territorio de Épiro Aproximadamente Es este país de aquí Janina Nos lo mencionaron un poco En el primer diario de desarrollo Si no me equivoco Sí, dice Los mencionamos en nuestro primer diario de desarrollo Pero ahora vuelve con fronteras revisadas Para reflejar El poder de Alipasha ¿No? Que es este hombre Bastante poderoso en la época Dice que toma una parte importante A comienzos de la partida del Imperio Otomano Tiene un árbol de misiones propio Con un rol antagónico Entiendo que plantea un desafío Al Imperio Otomano Curioso esto Programa de grandes maravillas Restaurar las fronteras Restaurar los fuertes venecianos Restaurar los fuertes bizantinos Confiscar el gran otomano Montas como un poco tu rebelión albana, ¿no? Curioso, tío Nos hablan de Azos también No sé dónde está este país Es un poder pequeño Y indudablemente inimportante Que no tiene importancia Que representa un sitio sagrado Para los cristianos ortodoxos Y está representado su gobierno Por distintos monasterios O sea, como que gobiernan La propia iglesia, tío Aquí un teaser de su árbol de misiones Renovar los monasterios sagrados Mola Y finalmente Grecia, chicos Grecia no existe al comienzo de la partida Pero va a existir En las manos de Manina, ¿vale? Es un país que solo tiene una provincia Esto es muy ridículo En Imperator Romén En plan, tener solo esa provincia Es muy, muy, muy ridículo En plan, no sé dónde va a ir Pero bueno, la idea es que es como el origen Del renacimiento nacionalista griego Del siglo XIX Y si empecemos a jugar con este país Podemos acabar restaurando Grecia Y planteando un desafío al Imperio Otomano Gobernado por Petrobet Mabrocam Limis Tiene un general que es Teodoros Colocotronis Que luchara en la Guerra de Independencia Y entiendo que las misiones Nos ayudaron un poco a eso A restaurar Grecia, ¿no? Vemos aquí las culturas Culturas griegas Frente a las culturas turcas Me pregunto eso Si los judíos eran restaurar las fronteras De lo que conseguiría Grecia históricamente Sobre todo antes de lo que eran Fueron las guerras Las guerras estas que libraron Los países de los Balcanes con los turcos Que al final acaba con unas fronteras distintas A las que tienen tras la independencia O me pregunto si el árbol iría más allá Y ahí nos plantearán pues eso Cosas como restaurar a los bizantinos Y cosas así Imagino que sí Conociéndolo, ¿no? Bueno, nos presentan finalmente Un par de banderas A nivel de teaser Sinceramente Sinceramente no sé a qué hacer referencia A ninguna de ellas No me suena a ninguna A ver Por tema Entiendo obviamente que es algo árabe ¿Vale? Dudo mucho que sea algo de África Entiendo que igual es algo de Oriente Medio Rollo Persia Incluso el sudeste asiático Rollo Borneo Manila Algo así No sé A ver qué se os ocurre a vosotros chicos Me gustaría Voy a intentar buscar una en Google Imágenes Creo que se pueden buscar imágenes aquí A ver La India Girabad Un estado de la India que existió entre 1724 y 1956 Su capital La ciudad de Giredabad Durante dicho periodo La cuarta ciudad más grande de la India Ok Siguiente diario de desarrollo en la India ¿Puedo buscar otra imagen también? Es esta la que me ha faltado de buscar Vale Curioso Google Imágenes Aquí haciéndonos el truquillo A ver Supongo que sea otro estado de la India ¿Eh? Jualumpu Jualampu Bueno es un país claramente de la India ¿No? Jualampu Al menos me suena No sé qué es esto sinceramente Pero vamos La India chicos Se viene Tengo mucha curiosidad por verla Sobre todo por ver las interacciones con los británicos Si rollo con el imperio británico Puedes establecer el dominio Entiendo que sí O realmente sí puedes plantear como una independencia ¿No? En fin Diario de desarrollo masivo chicos Se lo voy a dejar en la descripción Por si lo queréis leer tranquilamente Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Subtitulado por Jalisco